Unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente, debido al gran subregistro de casos a nivel mundial. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva, conocidas como gotas de fuk, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. También está documentada la transmisión por agerozones, menos incongru. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 hasta 14 días. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar. Las complicaciones pueden incluir neumonía, síndrome respiratorio agudo o sepsis. En la OMC, un grupo de 99 países en vías del estado yo, liderados por India y Sudáfrica, y con apoyo de la Organización Médicos Sin Fronteras, pidieron la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, mientras dure la pandemia. A este petido se opone entre otros países la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Estaba muy interesante al día, chico, o chica, o niño, o niña, o joven, o no sé lo que metes bien. Coronavirus es un tema realmente muy preocupante del COVID-19, sin embargo la pandemia. Escuchen esos de mi mambo feo que me hace bullying. Sí, sí, feo, gordo. Mi padre también que me hace bullying. Es bullying. Echen la voz de mi madre, que me hace bullying. Ricardo, te voy ahorita a venir a... ¿Ves? Eso no me hace bien. No, no. COVID, chico. Bueno, este tema realmente es algo muy preocupante, chico. Aquí, espacito encima, chico. Me van a pegar, chico. ¿Es en serio? ¡Pega! Pero, chico, es muy preocupante. Eh, a mí, les voy a contar después lo que me pasó a mí con el COVID. Bueno, chicos, posturaron a Ricardito, ya se imaginarán. Es un tema realmente muy preocupante. No tanto, porque ahora ya hay vacunas, pero, no sé. Para mí lo abrigo es, no sé. Esto es lo último, chico. Espero que te encante el video. Vamos con la parte final de esta parte, me encanta. No. 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 ¡Suscríbete!